Hola amigos, soy Adolfo, colaborador habitual del Guerrero Místico. En este vídeo voy a presentaros el uso de la cama elástica para defendernos de las enfermedades mientras entrenamos. Y además os voy a enseñar un ejercicio muy sencillo que os resultará muy útil para ese fin. Comenzamos. Debido a que el sistema linfático no tiene forma de bombear sus fluidos, tal como el corazón hace en el sistema circulatorio, es importante realizar esta acción de bombeo de forma artificial. Las camas elásticas diseñadas para entrenamiento y uso terapéutico realizan esta función de bombeo de la linfa. Hacer deporte en una cama elástica revitaliza el sistema linfático y previene las enfermedades ayudando a la eliminación de los desechos presentes en la linfa. El enorme valor de rebotar en una cama elástica es que no hay ningún otro ejercicio que estimule tanto el sistema linfático, con excepción quizás de saltar a la cuerda. Los ejercicios y saltos en ambos aparatos son muy similares, sin embargo, la enorme ventaja de realizarlos en la cama elástica es que ejerce mucho menos impactos en las articulaciones del que hay con la cuerda de saltar. Además, el esfuerzo requerido con la cama elástica para un nivel de estímulo similar es mucho menor. Esto es importante para personas enfermas que en muchos casos estarán debilitadas y no podrán realizar esfuerzos excesivos. El líquido linfático viaja a través del cuerpo por un sistema que puede ser comparado con una red de autopistas de un solo sentido. Estas autopistas están conectadas por medio de válvulas que regulan la circulación. Cada salto en la cama elástica hace que las válvulas se abran por el efecto de inercia provocado por los cambios en la fuerza de gravedad, lo que en el mundo de la aeronáutica se conocen como fuerzas G. Con las válvulas de los vasos linfáticos abiertas y un fuerte efecto de inercia, la linfa se desplaza por el cuerpo de 15 a 30 veces más rápido que cuando el cuerpo está en reposo. Este aumento en el volumen de linfa en movimiento induce la neutrofilia o incremento en el número de glóbulos blancos que circulan a través del cuerpo, en particular los neutrófilos, que son unos de los responsables de la destrucción de microbios y células cancerosas. Un rebote suave puede causar un ligero aumento de los neutrófilos. Correr ligeramente sobre la cama elástica un poco más. Pero hacer skipping durante un minuto puede hacer que el recuento de neutrófilos aumente hasta el doble de lo normal. No obstante, hacer skipping durante un minuto, aunque sean una cama elástica, no está al alcance de todo el mundo y menos de personas enfermas o de edad avanzada. Necesitamos un ejercicio que saque todo el partido a los efectos beneficiosos del trabajo en cama elástica, que sea muy fácil de hacer y asequible para todos. Ese ejercicio existe. Es el rebote de salud.